Way up to Mars Pero que bien que está el musicalizador, por favor Nuevo bloque de Criaturas Salvajes, nuestro invitado ya está con nosotros Así es, es Martín Iglesias, director de Radio Aijuna, gracias por venir No, gracias a ustedes, ¿cómo andan? Bien Bien, a ver, hoy en realidad nos desayunamos con que denunciaron penalmente a algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Por qué específicamente? Bueno, encontramos a partir de la emisión de avisos publicitarios del gobierno de la ciudad Que nos hizo llegar una empresa intermediaria que identificamos como bolsero publicitario a fines de 2013 Y bueno, esta relación que teníamos comercial con este intermediario nunca nos hizo sospechar que a mediados de este año recién A partir de constatar datos oficiales de Buenos Aires Data, donde figura nuestra emisora Se publican montos mucho mayores a los que nosotros habíamos facturado a este intermediario En concepto de publicidad oficial emitida en Radio Aijuna A ver, para entenderlo operativamente Ustedes le facturaban 100 al bolsero Bien Y en Buenos Aires Data figuraba 1000 Exactamente, bueno, nosotros en todo concepto iba incluido desde finales de 2013 hasta mediados de este año 2015 Facturamos 35.580 pesos Y en el portal Buenos Aires Data figura casi 620.000 pesos solamente hasta fines de 2014 O sea que sigue corriendo todo este año Eso sería el error de carga Eso es una respuesta que da el jefe de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno A una de las radios afectadas por esta metodología En este caso Megastereo de Tandil, que no emitió jamás publicidad y sin embargo también figura con una cifra similar En el caso de ustedes, los datos oficiales, lo que se perdió por ser delicado Y para no almorzarse la cena además, fueron cerca de 600.000 pesos Son los que faltan más o menos ¿Cuál es la sospecha entonces? ¿Dónde está ese dinero? No lo sabemos, podemos hacer especulaciones y también podemos tener algún tipo de opinión Pero lo que juzgábamos como medio de comunicación, nosotros también hacíamos periodismo En una emisora cooperativa Nos asesoramos legalmente y lo más adecuado era justamente poner las pruebas que teníamos a disposición nosotros Que era la facturación, emisión de los certificados Y que la justicia investigue cuál es el destino de esos fondos A su vez, lo que hicimos en el momento de descubrir estos datos que no coincidían entre lo que teníamos nosotros Y lo que publica el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Es empezar a constatar si había otros medios de nuestro sector, el Sin Fines de Lucro Donde se diera la misma metodología Había en este caso, gente de Radio Bariloche Tenía un caso similar al nuestro Y también otras emisoras del Gran Buenos Aires, también Sin Fines de Lucro Que estaban en la misma situación Compartimos esta información, intentamos buscar más datos Y también por la vía legal, lo que hicimos fue presentar una denuncia penal Justamente para que la justicia investigue en profundidad el destino de los fondos Y también lo que tiene que ver con la relación con estas empresas intermediarias Porque lo que detectamos a su vez es que si bien tenemos relación con una sola persona Que puede ser X, pero en este caso era María Luz Altobelli Fue cambiando paulatinamente con el paso del tiempo los domicilios donde había que enviar los datos de facturación O los certificados de emisión Y también cambió el nombre de la razón social, el quit al cual se le emitía la facturación Todos esos datos también los pusimos a disposición de la justicia Y es que la semana pasada cuando ratificamos la denuncia El fiscal Federico Delgado avanzó justamente con la investigación Yo tengo entendido que son cuatro empresas, pueden ser las que funcionaban como intermediarias Media Cruz, Publiespacios, SDV Media y Declas Así es, Declas la última tiene como actividad principal el rubro textil y las embarcaciones Son todos datos que se pueden investigar claramente, digamos, de la constancia de quit Y bueno, que fuimos atando cabo a partir de descubrir este tema También han surgido un montón de medios donde son casos que se van asociando Justamente a partir de que se hizo pública nuestra denuncia penal Como tú, una telaraña Exactamente, que nosotros primero recurrimos a la justicia Pero cuando sale a la luz a través de la publicación de las notas periodísticas Muchos medios se enteraron por esa vía Y algunas de ellas están canalizando sus denuncias a partir de escritos Que nosotros estamos facilitándole al fiscal justamente aportando pruebas para acelerar la investigación Pero aproximadamente son 50 medios Solamente los que han surgido en los últimos días Y también de lo que se desprende del dictamen del fiscal ¿Confían en que se devuelva esa plata que no se giró? De hecho, nosotros no estamos reclamando ese dinero para la emisora Que cobró una determinada suma por emitir avisos del gobierno de la ciudad Lo que estamos preocupados, nosotros como organización social Somos una cooperativa de trabajo, somos un actor político también en el territorio Queremos saber y que la justicia determine a dónde fueron a parar esos fondos Porque se trata de fondos públicos y nosotros somos personas que tenemos una vida pública igual que ustedes Nos desempeñamos en distintas instancias de la educación y del trabajo Y queremos que justamente se dé transparencia esta situación Y aparte si sirve justamente para evitar de que este tipo de maniobras se estén reproduciendo Ojalá sea una buena oportunidad también para discutir lo que tiene que ver los modos de contratación de la pauta oficial Y lo que es la asignación a los medios Exactamente, Martín, muchas gracias Martín Iglesias, director de Radio Aijuna Estuvo aquí en Criaturas Salvajes Contándonos lo que ustedes ya vean La denuncia penal por, bueno, pasar dónde está entonces el dinero Esos 600 mil pesos hasta fines de 2014 Que figuraban como pauta a la emisora Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Ya regresamos con más que...